Hola y bienvenidos fans de la game insolentos, estamos aquí en Void Stranger, un nuevo episodio, iniciando el juego Ha pasado una cosa graciosa, curiosa, interesante, bueno vamos a ver que nos cuentan primero porque en teoría descansé en uno de los árboles Entonces esto en teoría debería ser nuevo Has crecido tanto, espera, bueno no está obviamente alto, has crecido, has crecido tanto Oh mira es, que descanso, que alivio, este mundo quizá ha cambiado, pero necesito que te devuelvas fuerte por el bien de tu madre Todavía te está esperando, no puedo defraudarla otra vez O sea le diste su pecho y todo, es Lady Grey claro Oh, ahí estoy Tengo una pregunta What if Estoy pensando Oh Me cago en todo Que mierda Hostia, me ha bajado el nivel 9 Hostia Well this is fuck Ah, me mato Ah, this is so fucker Eh, me mato Eh, no Oh Ostras, o sea que si, puedes, puedes Es muy loco eso que acaba de pasar Eh Eh Vale Vale Como saco provecho de eso Uy, he quedado uno, no lo había visto He quedado uno Como saco provecho de eso Como saco provecho de esa situación Hostia, otra vez tengo que hacer esto, tío Eh Jolín, es que he retrocedido un montón de niveles Además me ha quitado todos los Me ha quitado todos los Los estos Hostia, no acuerdo como era esto Um Maybe Era así Lo he hecho un montón Lo he hecho un montón de veces ya Pero bueno Estamos ya jugando con Esto es así Esto es así Esto es así Eh Shit Esto es así Esto es así Vale Estamos ya jugando con Con el meta aquí, eh Hasta el final otra vez No puedo No, claro Pero quitar el juego No Quitar el juego No reinicia ni nada Simplemente Lo apaga No había una manera De darle a Endirol A lo mejor puedo Es que había un Mira Oh Endirol Ah no, pero esto me lo apaga también Solo 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 apaga el juego No No Permitir iniciar Ah, pero Hostia Pero esto no Pero puedes viajar Puedes viajar mucho ¿Verdad? O sea, sí Ahora mismo estoy atrapado Ahora mismo es cagada Eh Hoy no me acuerdo Como hacer esto Vale O sea, ahora mismo Ahora mismo es cagada Pero 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 que podamos viajar De esa manera Entre niveles Cambia mucho la cosa Estoy pensando en En bucles Estoy pensando en viajar En el 0-1 Al 0-1 Con 12 Ojo Ojo Y al 0-0 ¿Puedo Puedo viajar al 0-0? ¿Qué nivel es el 0-0? ¿Hay un nivel 0-0? Estoy pensando Vale, necesito un ídolo langosta Eh Joder, que peñazo de niveles estos eran Exactamente digo Lo he hecho ya 12.000 veces Vale, no me acuerdo ¿Puedo ir al 0-0? ¿Qué será el 0-0? Necesito un ídolo langosta Pero a lo mejor no hay ídolos langosta Eh Ay, que peñazo de niveles, eh O sea, que haciéndolos otra vez Es que también yo Pero bueno Estamos aprendiendo Estamos sacando Sacando información Vale, esto era Así Eso ahí Vale, no No vamos a coger Bueno, si podemos coger ídolos langosta Podemos coger para Para caer rápido Voy a coger eso Al menos Esto me lo sé de memoria ya Coger eso Eh No Jolín Eh Voy a meter eso ahí Voy a meter esto aquí Esto aquí Esto aquí Eso ahí Vale Tengo Hay que buscar un ídolo langosta Ay, que pereza Mi peor El peor nivel, eh De verdad Lo he hecho ya cuatro veces O tres Y nunca me lo aprendo Vale, hay que volver a Hay que volver a hacer esto Uh Casi me mato Voy a venir por aquí Voy a coger eso ahí Ay, no me acuerdo Coge esto Pero ahora qué Ay, me equivoco Era hacia arriba Creo Sí Por eso que te voy a coger una No No, es que da igual Ay, ay Qué cagada Ay Qué turra, eh O sea Investigar y tal Está bien Pero joder No 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 hay que coger eso No pasa nada Vale, es con este ¿Con este qué? Es que me va a caer Oh, no me acuerdo Qué asco de nivel, eh De verdad Guau Mi peor enemigo Nunca me lo aprendo Es que más la guía No te decía mucha No te daba mucha info ¿Así? No Esto no sirve Porque esto te Esto te Esto te atrapa ahí Es que el primero Hay que encerrarle Oye, me podría prender Este mapa ya de una vez Por todas, eh De las veces que lo he hecho Maybe Es así Ay, qué tonto Jolín Así, ¿verdad? Sí Me estamos buscando Un ídolo de langosta Para viajar a 0-0 Esto no es un ídolo de langosta Ay, mía Es que el jugo entero, eh Otra vez Es que para mear Y no echar gota Ay, me mato Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, otra vez Es que la vez Es que el jugo entero Vale Eh, Inglaterra Langosta Pero este ¿Puedo pasar a través de él? Dian Suérez Yes Es B, eh Es Bilcebu Aquí también puedo Pero no hay Ah, ¿Puedo volver a inicio el juego? Joder ¿Cómo era esto? Ah, que es que había que empujar a este Había que empujar a este man Para pasárselo, verdad Sí Mmm ¿Puedo intentar volver al principio del juego? Ah, no, ¿Cómo era esto? No sé si es que hace que la serpiente coja Me voy a matar Bueno Ah, ahí no No puedo Quiero llorar No, aquí no puedo hacer nada Pero no puedo coger I am thinking Estoy pensando con Estar pensando críticamente No podemos resolver esto O sea, esto seguro Pero ahora que se hacía Necesito, me daba este, ¿verdad? Me daba este bloque Easy as Necesito eso Ahí, ahí Eso ahí Eso ahí Ahí y ya está Sí Podría haberlo No, no podría haber hecho No podría haber salido de ahí Y esto es donde matar Ay, me acuerdo Como era esto Se me ha olvidado Como era esto Era tremenda turra Con esto Se mataba este Espérate que has encerrado Ah Joder Tío Es así, ¿no? Si me voy a matar Ya no puedo coger aquel Jolín, como odio haberme olvidado De estos niveles, eh, jolín Me los pasé todos en su momento Dos veces Hay que coger el cristal o algo Hostia, es que no me acuerdo, eh No, es que esto lo tienes que hacer sí o sí Así Ojo, tío, no me acuerdo Es que me estoy condenando yo solo Uy, yo ya me había pasado estos niveles Quiero reiniciar el juego Quiero volver arriba Quiero volver arriba ¿Por qué? ¿Esto para qué ha servido? Para nada Necesito bloques Necesito bloques Y no me están dando bloques Necesito bloques Y no me están dando bloques Estoy perdiendo bloques Estoy repitiendo el mismo patrón Voy a morir Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve porque me falta un bloque Lo he hecho ya tres veces Esto no sirve Me falta un bloque No lo repitas Ya está Creo Sí Yo estoy idiota No, pues sí Vale Es que la madre es que me parió No ¿Cómo era esto? Se mata Ay, voy a coger un bloque No me acordaba Voy a coger un bloque Para salvar a este Me he matado Otra vez Oof Bija Oof Oof Vamos a ver Vamos a ver Oh, no No es de las estatuas que me sirven Necesito Eso tampoco serviría de nada Estoy pensando en una cosa Que digo Pero no puedo hacerlo Es que estuve revisando Se ha publicado ya el primer vídeo de Boy Stranger Y vi que al principio el J Marca tu Engrave your brand Hice mi brand que era una L Pero 1, 2, 3, 4 7 bloques Una L con 7 bloques No hay niveles con 7 bloques A ese tío no puedo llegar Además tendría que haber bajado a través del Tendría que haber bajado a través de la movida esta No hay ninguna de ahí No me acuerdo como era este Aquí había que hacer una historia Muy rara Me cago en todo ¿Dónde es la tontería verdad? Si, si, si ¿Dónde es la tontería? Pero soy bastante idiota No, de hecho es que esto no es Este lo hice Este lo hice inmediato O sea, este lo hice rapidísimo ¿Cómo lo hice? No me acuerdo Pero este lo hice Este era Este era una tontería Como un coco Este nivel era tontísimo Era O sea, lo hice inmediatamente But I don't remember anymore ¿Puede ser que sea tan fácil como esto? Sí, ¿verdad? Es que me acuerdo que había una Vale Ah, no puedo coger el Ah, no puedo coger Y llevar esto No puedo llevar aquí esto No quiero coger símbolos, tío Quiero estar a cero Para ir al nivel cero Oh, aquí sí, aquí sí Vale Yo quiero llegar al cero cero Vale, vamos a Vamos a reiniciar el juego Vale Con lo que sabemos ahora Con lo que sabemos ahora Podemos hacer cosas Vale, esto es lo mismo Con lo que sabemos ahora Podemos intentar hacer cositas Pero hay que llegar al primer árbol, claro Pero puedo llegar Intentar llegar con un montón de De sparkles estos De 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 ídolos de langosta Perdón Eh Otra cosa What if Claro, mira Este es en nivel cero Cero, ¿verdad? Ah, no es el uno ¿Puedo? Vale Y si Ah, me puedo matar Si cambio mi HP ¿Puedo cambiar mi HP por infinito? Claro, es que mira los números de abajo Puedes cambiar cosas Si cambias Puedes cambiar cosas de abajo No sé qué hace que crashear el juego Pero podemos jugar con lo de abajo Vale Necesito una manera de llegar abajo Lo que es Una cosa desde el principio Hostia, este hijo de puta Me va a matar otra vez Esto no sé cómo se hace Porque nunca le consigues O sea, tienes que ganarle una Tienes que mantener esta victoria De una casilla Pero no puedes mantener esta victoria De una casilla ¿Verdad? Bueno Ha sido Ha sido Bastante rápido Nunca le he dado a no continuar A ver qué pasa Si le voy a no continuar Supongo que se reiniciara ¿No? Como si Esta primera vez aquí Eh No sé Voy a decir que sí ¿Quieres continuar? Voy a decirle que no A ver qué pasa Sentirme Eh, ya me parecía Eh Eso cuando te interesa Es tu No puedo preguntar No es que preguntarme Que te ha hecho sentir de esa manera Tus pensamientos pronto Se unirán a nosotros En este Vacio infinito Marcado en el Ah, se ha acabado el juego Perfecto Supongo que reiniciaremos desde la casa No estoy tocando nada ¿Cómo que en inglés? Cambiar settings Se inicia Se reinicia el juego De verdad ¡Entero! ¡Me ha borrado el juego! Me ha borrado Me ha borrado Me ha borrado el juego Me ha borrado el juego Es No vacío Infinity Special Brand Revealed Ah Memory Special Brand Revealed Blayer Special Brand Revealed Wings Special Brand Revealed Lily Special Brand Revealed How to use Draw Special Brand Twice Before you To activate Ah Usa sabiamente Oh Vale Esto me permite Vale ¿Cuál es la espada? El de la espada era este Vamos a hacer el de la espada Esto será No Esto no es así Esto es así 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 Entonces ¿Sinicia que empiezo el viaje con la espada? Joder Menos mal O sea Muy de agradecer La verdad Eh Uno de cuatro Esto ahí Eso ahí Eso ahí Hay que hacerlo dos veces Espera Esto no está bien hecho Eso no va ahí Eso va ahí Eso ahí Ah mira Está ahí la espada Pero hay que hacerla dos veces Vale Te dice que lo hagas dos veces Supongo que para La verificación Lily Vale Entiendo que si no escojo Lily Volveremos con Grey ¿No? Será la historia de Grey Claro porque literalmente ha borrado el juego Pero me ha dado información De las De las brands O sea Literalmente ha borrado el juego Pero me ha Pero me ha dado la información De las brands Vale Me ha dado la espada Dejo yo no What you're doing Joder Vale Mira tengo activada esa Vale La Infinity que es No sé Wings es la de abajo A la derecha Esta es Wings Voy a activar las alas Ah la memory será Para la Memory será Para las Para las piedras ¿Verdad? O sea Cada vez que haga esta Cada vez que haga esto Vale Aquí te pregunta Te pregunta si estás seguro Este es 4 1 2 1 2 No es esto hacer trampa Me da igual Los niveles otros son muy difíciles Ah que decir yo Jugando este juego un montón No tengo que demostrarle nada a nadie Estos son las alas Si No Me he jugado Oh me he jugado No 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 Le he hecho mal Le he hecho mal las alas Solo me ha dado la espada Y ha empezado Va a empezar Claro Voy a empezar Grey Ah empieza Grey Skipping Empieza Grey Me ha dado un logro Pendant No importa Tengo el Tengo el Ah vale vale Pero he empezado Claro tengo que marcar Lily Para tener el Ah Me podría haber matado ¿Verdad? Me puedo matar y ya está Vale claro Si no escoges a Lily Empieza el juego de cero Está loquísimo todo esto Vale Vamos a reiniciar el juego otra vez Has caído ¿Quién es tu hijo puta? ¿Es tu primera vez aquí? Eh Si Lo de siempre Estoy igual ¿no? Va un logro por cierto No sé por qué ¿Cuántas veces te tendrás que pasar el juego entonces? Me habrá borrado los recuerdos ¿Los recuerdos de los cristalitos que iba pillando? Vale Se ha apagado el juego Reiniciamos Me ha dado un logro No sabe que este juego tenía logros la verdad A ver Me ha dado un logro Hay muy pocos logros ¿Sólo hay uno? No me jodas ¿Sólo hay un logro? Ver mis logros Ah Si solo hay un logro Pendiente ¿En serio? Voy a estrenar Tiene un logro Se ha colgante Me ha dado Me ha dado un par de De Hay Hay cromos de los enemigos No lo había visto Vale Me ha dado un logro Solo tiene un juego Vale Inglés ¿Quieres cambiar settings? Si Vale Esto Yo por si acaso cambio settings ¿Estás listo? Vale La brand Eh Ahí 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 Es 1 2 3 4 5 6 Y son alas Vale A las 1 Pum 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 Son 1 2 3 4 5 6 7 8 A las otra vez Vale Supongo que Atienderá algo malo El hecho de que esté usando esto Porque me está dando Como muchos avisos Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí No Esto Ahí 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 Pum 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 No Pum 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 Ahí está Está de fondo la silueta Te lo dices Si lo has hecho bien Ahí 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 Resus En res Es como muy simétrico esto Ahí Ahí No Ahí 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 No Ahí 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 No Ahí 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 1, 2, 1, 1, 2, vale, este es el de la memoria, que es el de las cajas, ahí es, o sea, voy a hablar con las piedras, vale, falta Lily y el infinito, no sé qué hará el infinito, voy a activarlo todo, siempre podemos reiniciar, supongo. ¿Esto es así? Sí, es un infinito muy raro de dibujar, pero no es imposible, ah, infinitas, es infinitas langostas, ah, infinitas langostas, uy, pero con infinitas langostas no puedo jugar a, no puedo jugar a esto, con infinitas langostas no puedo, no puedo, no puedo trastocar el, el cosmos, bueno, puedo irme al nivel infinito, hostia, puedo irme al nivel infinito, ¿quiero irme al nivel infinito? Ah, no, 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 infinitas langostas no voy a hacer, no, 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 esto es un poco mañazo, eh, de, vale, ahí, 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 hop, 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 No, esto va ahí Ahí 1, 2 y 3 1, 2, 1 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¿Es esta Lily? Sí, esta es la hija Vamos a hacerlo con Lily, creo yo Que realmente O sea, hay que hacerlo Entiendo que hay que hacerlo varias veces todo Para realmente sacar el tiempo de tiempo del juego El tiempo del juego es un montón de horas Vale, y ahora en Grave Your Brand Vale, estoy pensando ¿Puedo hacer que mi Brand sea Uno de estos niveles, pero cambiando una cosa? Por ejemplo, el 6 A ver, espera Vamos a hacer esto, o sea, quiero probar esto Si yo voy a Boy The Stranger Aquí la guía Y me voy Al fe Me voy a uno de estos Al primero de estos que son 6x6 Y aquí Vale O sea, si yo lo replico Exactamente igual O sea, ahí 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 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 Este es exactamente como es Y aquí están las escaleras Y aquí están las escaleras Quito las escaleras Vale, y si yo pongo esto aquí O sea, pongo esto aquí Cambio las escaleras Y que me abre aquí Espera, voy a sacar una captura a esto Aplazar un segundo Dos segundos Nueva captura Abrimos esto ¿Qué me abre aquí? ¿Qué me abre aquí? Si hago esto Vamos a intentar aquí El nivel 23 Vale Esto va a ser mi brand Buena suerte Vale, ahí vamos a A la A la hija ¿No? A Lily Vale, empieza con esto Vale, vale Y tenemos la espada Las alas Y la memoria Uh Esto es muy nice Very curious Supongo que Que hay entonces Muchas cosas que hacer En En el otro En el otro mundo En el mundo de Bueno, en la historia De De Grey Tiene que haber Otras maneras Otros finales Jolín Es que Tiene que ser larguísimo Este juego Así directamente Esto está cerrado Entiendo No hay nada ¿Estaba aquí? Si Te puedes Si Y si me voy Es que me quiero probar cosas En el juego El cuerpo me pide Probar cosas Pero a lo mejor me voy Se acaba el juego Y tengo que Y tengo que volver A poner las brands Coñazo sería A poner las brands ¿Me puedo ir? A ver, me voy a ir Ay, no me deja irme Yyy Que perra, tío A lo mejor Si, un buen final Se acaba el juego Bla, bla, bla Uy, que se me acaba la batería Un segundo Otra vez tú Yet you again Vale Ya tengo la espada Y las alas Y la memoria En teoría Pero no infinitas Langostas Claro, ahora puedo matar A los enemigos Y ir tirando Para adelante Estos puzzles No deberían ser Tanto complicados Ahora Pero la idea Es Jugar a Y puedo poner La vida que quiera También Porque todos los enemigos Me quitan 999 Y no hay ningún nivel Más allá del 999 Realmente debería coger 0 langostas Para Claro, no Pero el número De las langostas No sale hasta que no El número De las langostas No sale hasta que no Puedo pasar por aquí El número de las langostas No sale hasta que no Has Ah, mira Puedo coger el cristal De memoria Hasta que no pillas Una langosta Vale Y esta es Y esta es Piedad de desgracia Que decía 1, 2, 3 Vale Ya tenía 3 3 langostas Vale And the point Y es que El punto es que ahora Está el Está el Tonto este Pero me va a ser La misma pista Es que no quiero No quiero la misma pista Claro Es porque esta pista La tengo Lo que quiero es Liberarme de estos Locust Ah, bueno, claro Pero puedo liberarme De estos Locust Con la pista Ay, me he caído No quiero morir Pero Ay, se ha ido Ya no tengo 3 Joder, me va a morir Me va a morir Tío Ay, he matado Lo único que Vale ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía bien? En plan Es que no quiero morir Entonces Debo de guardarme Las langostas Porque también Debo llegar a 0 Langostas La vez que Cuando llegue Allá Joder, fácil es este Joder, que me mato La he cagado En serio ¿Qué me dices de juego Cuando no tienes Y te matas? Joder, necesito las langostas En este nivel Era fácil Eh, vale Ay, se ha matado Inmediatamente Claro Vale No puedo No puedo fallar más O sea Please No puedo fallar O sea Ahora tengo Una ventaja Loquísima No me puedo equivocar Básicamente Porque quiero llegar vivo Ay, que me mato ¿Ves? Este es uno De los niveles Que Solo eso No va a solucionar Claim Estoy pensando Pero No, es que no 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 puedo Ay, tendría que haber Tirado esto ¿Verdad? Era tirando La cacharra Esta No, espera No, es que no puedo Matar al monstruo ¿Verdad? No, espera No, no 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 Vale, estamos a cero Bichos Tener la espada y tener la mía Esta, que no creas que te ayuda mucho En realidad Uy, cagada No sé, o las pedas dirán algo también Pero Esta, por ejemplo Este nivel No es mal que me lo aprendí Porque si no Este es más fácil Me tengo que acordar que no puedo Matar a los estos Anda, mira Ay, fea Si necesitaba que el tonto este no se muriera No pasa nada, verdad Eso sí que pasa Es cagada Sí, verdad Bueno, no Sí, sí que Sí que es Porque tengo que moverme uno Y luego Tengo que moverme una Una hacia arriba Y luego una hacia abajo Para esto matar A este Vale Bueno No pasa nada Ay Claro Pero es que si cojo esto La cago otra vez Lo he hecho sin pensar Lo he hecho sin pensar Tiene que ser cuando Cuando ya haya hecho lo de abajo Vale Joder Lo he hecho sin pensar Lo he hecho sin pensar Lo he dicho tal vez hoy Vale Esto así Normalmente Vamos a hacerlo así No Tiene que ser al revés Joder Así Y ahora ya Vale Lo he hecho al revés ¿Verdad? Lo he hecho al revés Porque soy tontísimo Ay Madre de Dios Primero botón Luego puerta Vale No es al revés Primero puerta Luego botón Me va a matar En serio Otra vez me he equivocado Uy vale No Ha valido Ha valido Ha valido Ha valido Uf Vale Hay que matar Los hostes Y ya está Creo que no tengo Ídolos langosta Vale Oh Dios Este nivel Como lo voy a disfrutar Madre mía Eh Que sí que hay que hacer Sí que hay que hacer Virguerías De hecho hay que hacer Y el nivel Está totalmente igual Bueno Pues Date un poco más de De homenaje y tal Pero Es igual Hay coño Una Eh Sí Podemos bajar Otra vez Era igual En realidad Pero Yo que sé Ah no No puedo empujar Este ahora Realmente La he Cagado ¿Verdad? Sí La he cagado Flipas Ay Tío No puedo equivocarme Tanto Ahora no me puedo matar Porque no me quedan Joder Fácil Coño Le he vuelto a cagar En serio ¿Verdad? Sí Le he cagado Ay Me voy a morir Voy a tener que cancelar Todo otra vez Porque soy tontísimo No puedo pasar ya Voy a llorar Muy fuerte Tengo que repetir las grapes Que es lo peor Lo peor es repetir las movidas Puedo darle a que sí Y ya está Y pasamos de las langostas Esta vez Ok Sí pero voy a estar en modo void Y entiendo que hay que hacerlos Y hay que llegar al final Sin estar en modo void Porque es como Me he pasado otra vez Antigas que me den por culo Vale Pues tengo que repetir Todas las brands otra vez Vale Ok Voy a tener que tener Más cuidado con esto Y guardar las langostas Porque realmente me equivoco Y ahí No es fácil El juego Aunque tenga ahora Unas alitas Y una espada En el juego No es fácil Para nada Me cago en la madre Que me parió No he visto las memorias Tengo que verles Si tengo las Si consumo las memorias Y ya está No creo No hace falta cambiar nada ¿Verdad? Si estás ready Es la misma pregunta Esto es lo mismo Ay mi madre mía Esto es tremendo puñazo O sea lo entiendo Está chulo En realidad Pero joder Me pongo Es que no No quiero ponerme los infinitos Porque quiero la Quiero hacer lo otro No Esto no es así Flipante esto Vale 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 Las alas Y la memoria ¿Estos son alas? No Esto sobra Esto sobra Vale Quedan huecos Para algunas brands Más Uy Uy O sea Aún podremos aprender Más brands Esto es lo más fácil De hacer Lo de infinite locus Tiene que servir También para Para explorar Más cosas Supongo que Con infinite locus Tienes que tener Más facilidad Para llegar Para no moirte Pero no puedes No puedes hacerlo De viaje Entre mundos O llegar Al 00 Es que quiero llegar Al 00 Eh This can be it Hostia Puede ser Puedes ir sin Puede ser De los ins Pero claro Esto no te lo haces Nunca Porque no puedes Hacerle un nada Bueno voy a hacer La imagen que tenía Guardada Que me la he guardado Para algo Eh Ahí 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 Y ahí Y ahí Es intercambiando Este por ese Ahí abajo Vale Si está La brand Si Vale Va a ver que volver A hacerse el Tutorial Llegar con Lily Hasta allá Vale Esta vez No podemos fallar Vamos Estoy a punto De repetir Los mismos niveles Por quinta O cuarta Vez Pero De hecho Llevo yo que si una hora No he hecho nada No he hecho nada He reiniciado el juego dos veces Bueno he aprendido que puedo hacer esto Si pero llegar Full langosta Es que no quiero llegar full langosta Que es el Que es el point Porque quiero Quiero llegar al nivel Cero cero Y para eso necesito Eh ¿Para qué es tu certificado De nacimiento? No debería existir ¿Verdad? Es B Es B ¿Verdad? Parece B C C C C Bueno No sé Que certifica Supongo que Que eres hija del vacío No sé I don't know Espero no tener que volver a marcar Hoy tres brands Por favor Puedo ir al nivel 7 también Siempre Bueno Oh ya no está el cristal Y es entonces Que los cristales de memoria Se mantienen Ahí no hay abajo Por cierto Que no dejo de verlo De hecho Si vemos aquí A memoria Cada vez Se mantienen Los cristales Que están Alago de todo el juego Se mantienen Alago de todo el juego Entonces Este burde Ah vale Si Lo puedes Puedes Quitar Las Estas Estas En cada Momento Pasamos Este Tío O que Vale Vale No me voy a equivocar O que bien Eeeh Eh Shit Eso es Eso es Eso es Que shit de nivel Hacia donde era Hacia acá Hacia acá Hacia acá Verdad Por suerte ya Más o Bueno En teoría Más o menos Me lo tengo Buen No me voy a Lo Amor Uno ¡Gracias! Es como estos, da igual que tengas alas o movidas. Son difíciles porque lo son. Este es lo más fácil. Y este también Porque ya no necesito Pillar la mierda esa Tiene que ser así, ¿verdad? Sí No me había equivocado otra vez Vaya Me querría ser pues un gusano Ay no, me equivocado Please Make it stop Toma moto Eh, ¿cómo se hace esto? ¿Puedo bajar con siete pisos? Hacia abajo No quiero quedarme a cero De la mierda esta Verdaderamente no quiero El punto es Es solo un empujón, ¿verdad? Yes This might be easier Indeed Shit I fuck it up Ja Le he cagado Ah, no era más fácil No Era una trampa Vale Y tú ganas ¿Ves? Es que no puedo No puedo quitarme sin este Porque si no Porque si no En cuanto haga una cagada Voy a ir con ella Hasta Voy a ir con ella A la tumba O sea, es más fácil Todo Pero no sé Hay cosas que Se mantienen A la hora de De la verdad Por ejemplo En este caso Esto es más fácil Esto también Esto estamos igual De hecho Ahora se va a morir De hecho La he cagado ya Es que Me puedo seguir Seguir equivocando Y eso es muy peligroso Mira dónde está La cosa esa Hostia Claro Mira dónde está La cosa esa ¿Cómo cojo ¿Cómo cojo eso? Buscando la A ver Las serpientes Se venden de algo No, ¿verdad? Puedo matar No tienen un propósito No hay ningún Ninguna casilla Que necesite Serpientes Puedo empujar Uno, dos Y llevármelo Oh, 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 oh Este es mi brand ¿Verdad? A ver A ver que la vea Ah, sí Ese es el dibujo ¡Ay, no, no, no! No, hay que llevarse esto Ah, este es mi brand En teoría Ah, sí Ok Ok, vamos a ver Si pasa algo Oh Oh, qué es eso Qué asco Puedo venir aquí Oh, vaya No hay nivel ¿Por qué tuvo que terminar Como esto? ¿Es un útero? Es un útero Te llevaste a mi mujer ¿Está la cena hecha? Maldiciones ¿Dónde estoy? No me hagas bullying Duele Se ha vuelto esto El Isaac Oh, qué dices ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está contando Segundos Quiero tocarte No hay salida Nada Mira, además Mira la esta La única salida Es la muerte Oh Oh, qué susto Joder, no me esperaba eso Ay Podría el nivel Oh, vale Se oye aquí el Espera, a ver si se vea el volumen Derecha No, se ha hecho más flojo Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Hostia, me está retumbando Jolín Ah Jolín Jolín Qué susto Jajajaja A bajar volumen Está bajando Está bajando Creo que está bajando Está bajando Tiene que estar Por aquí Aquí Esta es la línea más fuerte Esta línea está muy Está muy tocho Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Tiene que estar en esta línea ¿En esta línea o en esta línea o en una de estas líneas? Es imperceptible Está muy fuerte Está muy fuerte Pero no lo No lo ubico Está bajando Está bajando Creo que esto es más bajo Pero es que es imperceptible Tiene que ser aquí Oh, está otra vez Me está marcando la dirección Está subiendo No, está bajando No, está bajando Está bajando Oh Está aquí Está aquí Lo tengo ya Oh Está aquí Baja un poco Una gran carcasa Un aullido Escapa de sus grietas No se parará Hay que romperla O ir desde un lado No, está bajando A ver A ver Que mire la guía Es que la guía Esto estaba A ver Ah, mira Una gran carcasa Allá en carcasa Can be found by following the sound of a dull hole Punching it ten times will cause a bell to toll for thee Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Más rápido Uno, dos, tres, cuatro Joder, es que si me paro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No suena ningún Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Es de arriba? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Por qué pone diez? Son seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Joder You can reset by doing the giant carcass ended You had done before, you need to pick up the V tile on the head Then wander around, you still hear a sound Well, to the sound, you fire a giant carcass Then hit six times Wait six seconds Then direct and select yes Carcass endings Joder, no lo veo Carcass Bumpy six times and wait six seconds without moving Vale, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Con Lily será distinto Voy a extinguir Voy a extinguir carcass No sé, no sé, tío, no lo veo, ¿eh? O sea, no sé O sea, no sé A ver Carcass ending Estoy viendo un vídeo, ¿eh? Oh Espera Claro, a lo mejor A lo mejor tiene que ser en este punto exacto Que es donde está él Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tío, pues el tío hace esto y ya está, ¿eh? Me trata gente que haya jugado a este juego, tío Ah, este es con Lily Creo Wait Alternate carcass ending A ver Wait Let's see A ver si A ver dónde lo hace Es un vídeo largo Eh Este es otro personaje ¿Por qué está un poquito de otro personaje? ¿Cuántos personajes hay? ¿Cuántos personajes hay? Le da seis veces y ya está Tío, mejor estoy yo el boliño de loco Si salgo voy a entrar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tres Cuatro Cinco Seis Tío, no entiendo Soy el único idiota que no lo ve Oh, fuck Estoy, estoy mirando, eh Pero, pero Pero no, no O sea, no sé Voy a esteñar carcass Carcass Lilith Es que no Es que no No hay nada Es que es también muy concreto También, eh Jo, tío Pues Me fastidia que flipas Porque no sé cómo Cómo hacerlo Allá en carcass Can be found By following the sound of the hole Punching it ten times Will cause a bell to toll for thee Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce No dice nada Es que no dice nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Espera Me salgo Entro Una gran carcasa No sé qué no sé cuánto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eh Por favor Gracias Si So you will leave this walking world Me apaga el juego Me apaga el juego Otra vez Pero no hay final con Lily Si llegas con Lily Al final te Eh Uh Detente Aléjate de la consola Ladrando órdenes Mientras estoy en el mitad de mi trabajo Al caso no tenéis nada mejor que hacer No te avisaremos otra vez Hazlo como digo Como decimos O abriremos fuego No me hagas reír Considerando Que conseguisteis entrar aquí Y el hecho de que siga viva Sea quien sea que os diera órdenes Tiene que ser Bastante alto Y que me quiere Sin herir Sin herida Correcto Dejadme hablar con ella Sé que tiene que estar Escuchándonos ahora mismo Doctora Lily Eh Desería que esta escalada Hubiera sido Anulada Eh Que tus subordinados Las han dejado Con unas pocas opciones ¿Cuáles son mis opciones entonces? Porque no simplemente me disparas Eso parece Muy Conveniente para ti Hemos localizado La caja negra Que robaste Entrégala No hasta que mi Investigación esté hecha El gobierno ha declarado Su contenido Clase altamente clasificado Cualquier transgresión Futura será juzgada De acuerdo a ello No puedo proteger Todo mucho más Entonces ¿Quién jugará Estos Idiotas Ambientos de energía Que intentan de Eh Jugar con tecnología Que no entienden En Lo más mínimo La descubrimiento El descubrimiento De la vasija Alienígena Y la Rápida Aparición Del cometa Tiene que estar Vinculado Y si la información De la Caja negra De la vasija Es Siquiera Acertada Bueno Entonces Eh Warhead No sé Los guerreros Eh Lloviendo Sobre nuestra Fatididad Pronto serán Lo último De nuestras Preocupaciones Suficiente Doctora Lily No nos dejes Otra opción Oh Oh No le estoy rompiéndola Oh No Que si es que Era eso Era un Bicho Oh Por eso Otra vez Oh Es uno De los Finales Final El Final vasija Skipping Se va a apagar El juego ¿Verdad? Oh No he entendido Este final Típico final Broma O ya es Como Ah Perfecto Se ríe Y vuelta Iniciar El juego Ay Que Ay me muero Me muero Otra vez Otra vez Ah Ah que maldición Bueno Ahora se ha quedado Ese fondo A ver Endyroll Vuelvo a abrir Llevo una hora y 23 Estamos aprendiendo Estamos investigando We are learning Ah mira Se ve eso ahí Siempre Vale guay Bueno voy a dejar este episodio de aquí Yo que se En el siguiente episodio A ver si avanzamos algo Porque de momento Hoy he avanzado Cero Y ahora si he hecho muchas cosas Ahora un saludo Hasta la próxima Adios